...muy buenas, soy el Capitán Delgado, piloto de caza de F-18... ...y destinado en la A-12, en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Ante la pregunta, ¿qué hay que hacer para ser piloto de caza... ...en el Ejército del Aire Español? Lo primero que tenemos que estudiar bachiller en la vertiente científico-técnica. Una vez que terminamos esos dos años, con la nota que tenemos en ese bachiller... ...más la nota de selectividad, te da la posibilidad de acceso a la Academia General del Aire... ...que está en San Javier, Murcia, básicamente como cualquier otra universidad. La única excepción es que hay que hacer unas pequeñas pruebas de filtro... ...tanto en inglés, en psicotécnicos, pruebas físicas y pruebas médicas. Pasado esos filtros y con tu nota de selectividad y bachiller, puedes acceder a la Academia General del Aire. Son cinco años, como cualquier otra universidad. Básicamente lo que vas a tener son asignaturas teóricas propias de cualquier ingeniería. Luego vas a tener unas asignaturas más militares, propiamente del ámbito militar. Y luego, tres cursos de vuelo, que es lo que especifica la diferencia con otros militares que están en otras Academias. Las fases de vuelo son el primer curso, que se realiza en el tercer año académico de la Academia. Se realiza en la Pillan, es una avioneta sencilla. Y básicamente te va a determinar si eres apto o no apto para el vuelo. El segundo curso de vuelo, más importante, se realiza en un C-101. Es un pequeño reactor de fabricación española. Y la nota que saques en este curso, sí es bastante importante a la hora de poder tú, luego, escoger entre las diferentes vertientes que tienes. Que son caza de ataque, transporte y helicópteros. Si esa nota te permite poder elegir, acceder al curso de caza de ataque, pues en tu quinto año de Academia y haciendo tu tercer año de vuelo, pasarás a la base de Talavera la Real, en Badajoz. Y allí, en el F5, realizarás la fase de caza de ataque.